Este 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera Nacional en México y San Miguel de Allende fue la sede para celebrar esta fecha a nivel estatal, con la asistencia del gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, así como del presidente municipal Mauricio Trejo Pureco y del comandante de la 16ª Zona Militar, Enrique García Jaramillo, quienes encabezaron la ceremonia de incineración y abanderamiento de escoltas de 28 escuelas y cuerpos de seguridad. Significa unidad, significa libertad, pero sobre todo significa sentido de pertenencia. En cualquier parte del mundo que vemos la bandera de México, en ese momento nos surge un orgullo y recordamos nuestra tierra. Nos hace sentirnos mexicanos. Aquí en San Miguel de Allende es donde nació México. Aquí en San Miguel de Allende fue donde Allende proclamó el primer ayuntamiento de México y tomó protesta al primer presidente municipal de México, haciendo a un lado una bandera que tenía como símbolo una cruz roja y a sus extremos los escudos de España. Esa era la bandera de la nueva España. Así es de que aquí en San Miguel de Allende se forjó y nació lo que hoy somos, independientes, mexicanos y con una bandera que nos hace sentir totalmente orgullosos. Aquí nació México. Mauricio Trejo destacó que la bandera de México es el más preciado de los símbolos patrios, pues señaló da sentido de pertenencia y genera buenos ciudadanos con responsabilidad social, con respeto a la democracia y al Estado de Derecho. De esta forma se cumplió con lo estipulado en la ley en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para más de acá, Adrián López. La Mago de Allende Gracias por ver el video.